Yo te amo Yo aprendí a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias, siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llamo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo en mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que hiciste tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande Y aquel sacrificio No son los panes, no son los peces Los que me motivan para que así me exprese Tú lo sabes todo, conoces mi intención Y que lo hago de corazón, son, son Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llamo a mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Hey, te llamo a mi corazón A mi corazón Unido Y tú eres mi bendición 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 Gracias.